Y así es, a esta hora tenemos el gusto de saludar al doctor Oscar David Hurtado, bienvenido doctor. A ti Karen, a todos los televidentes, gracias como siempre por estar ahí, por estar pendientes. Recuerdan que estas transmisiones las estamos haciendo los días martes, pero también las vamos a comenzar a hacer o a partir de la semana pasada, iniciamos los jueves. Entonces estoy muy contento porque esta entrevista va a ser martes y jueves aquí en Tardes del Sol. Y doctor, es que hoy queremos invitarlos a que se reconcilien con la comida, porque ella no es la culpable de que usted esté subiendo de peso. Recuerden todos que gratuitamente pueden descargar la dieta de las tres semanas que está anclada en nuestro Facebook de Medicina Nutricional. Síganos como Medicina Nutricional. Doctor, la obesidad es un problema de salud de orden mundial y el problema para los malos hábitos son los malos hábitos en la alimentación. Así que, ¿por qué no nos cuenta cómo debemos reconciliarnos con la comida para lograr bajar de peso rápidamente? Muy bien, esa frase a mí me encanta. Reconcíliate con la comida. Como vemos aquí, métele velocidad a tu metabolismo. La culpa no es de la comida. Dios en su sabiduría dio los alimentos para que nosotros fuéramos uno con la comida. De hecho, Karen, somos resultado de lo que comemos. Es por eso de que he diseñado un método de pérdida de peso donde tú pierdes peso, pero ¿sabes qué es lo mejor? Pierdes peso comiendo. Es decir, no dejando de comer. Donde pones a trabajar tu comida a favor tuyo y tu cuerpo se convierte en una hoguera quemagrasa. Sobre este método estaremos hablando al final de la entrevista, pero estés muy atenta porque estoy seguro que te vamos a ayudar a transformar tu vida con esta entrevista que vamos a hacer hoy. Recuerda, reconcíliate con la comida, no es el culpable de que tú estés gordita. Doctor, una persona normalmente cuando está subida de kilitos maneja cierto grado de baja autoestima. ¿Será que esto es una probabilidad de que no podamos perder peso rápidamente? Yo pienso, Karen y queridos televidentes, que una persona que se deja engordar, yo pienso que no está convencida de algo. Y por favor, y si me equivoco, por favor, pues me corrigen. Yo pienso que una persona que está gordita no está convencida de algo. ¿Qué es que le hace falta convencerse que es una mujer hermosa u hombre y merece tener un cuerpo más delgado y más saludable? ¿Qué quiero decir? Yo pienso que una persona cuando se deja engordar, cuando no se cuida de la alimentación, cuando no hace actividad física, se le ha olvidado. Que es un ser humano hermoso, que es un ser humano valioso. Y es por eso que en el día de hoy, la baja autoestima, la falta de amor propio, es una de las causas que yo, digamos, más desencadeno en el tema de la obesidad. Por eso la invitación es, ámate, convéncete que eres una mujer hermosa. Obviamente ve al gimnasio, obviamente haz actividad física, pero lo más importante es convencerte que eres una hija de Dios y que eres un ser humano hermoso. Pero, ¿cómo se logra tener esa motivación alta que perdure sobre todo en el tiempo para lograr perder peso rápidamente? Bueno, muy bien. He diseñado en todo esto de la pérdida de peso una escala para reconocer en qué grado de motivación tú te encuentras para perder peso. Y en el día de hoy te la voy a enseñar. Entonces, mucha atención. Supón que tú me dices, doctor Oscar David, yo he venido a ti porque te veo en redes sociales o porque te sigo aquí en Tardes del Sol y vengo porque yo quiero perder peso. Pero mi motivación para perder peso, me dicen muchas, es porque el pantalón que me compré en diciembre ya no me sube. Karen, esa motivación es nivel 5. Esa motivación no es válida porque vas y te compras otro pantalón. Motivación nivel 7 para perder peso. Algo así como, por ejemplo, doctor, yo voy a perder peso porque la obesidad es una enfermedad. Eso lo hemos dicho en muchos programas aquí en Tardes del Sol. Además de ser una obesidad, perdón, de una enfermedad, voy a perder peso porque me puede dar diabetes, hipertensión. Y yo digo, esa motivación, Karen, es nivel 7. No es una motivación que te haga hervir la sangre. ¿Por qué? Porque la diabetes no duele, la hipertensión no duele y la obesidad, pues al principio no duele. La motivación para perder peso tiene que ser una motivación 10. Tiene que ser una motivación que te haga hervir la sangre. Que se te vea sangre en el ojo cada vez que hablas de ella. Y yo, por ejemplo, he dicho que la motivación nivel 10 tiene que ser algo así como lo siguiente. Voy, o sea, declarándolo, voy a perder peso. O sea, con determinación, voy a perder peso para, no porque. Cuando tú hablas de porque, algo así como, por ejemplo, ay, no, porque pobrecita de mí, yo tan gordita, sé gordito, no me sirve la ropa. Cuando tú hablas de porque, tú te vuelves víctima. Y cuando te vuelves víctima, te haces digna a un peluche o a un masaje. Aquí es para, voy a perder peso para, uno, crecer más como persona. Para sacar una mejor versión de mí. Esto es una motivación 10, pero le pongo cerecita al postre. Karen, uno se muere y nada se lleva, ¿verdad? Así es. Pero te pregunto, televidente, ¿qué dejas? Sí, ¿qué dejas? Te mueres, nada te llevas, pero ¿qué dejas? Como mínimo, Karen, un buen ejemplo. Voy a perder peso para crecer como persona y ser un muy buen ejemplo como mínimo para mis hijos. Así es. Esa sí es motivación 10 para perder peso. Y pongámosle otra cerecita al postre. Porque que no falte la segunda cereza. Así es. Quien no vino a este mundo para servir, no sirve para vivir. Entonces, voy a perder peso para crecer como persona, ser un muy buen ejemplo para mis hijos y, como propósito de vida, le voy a ayudar a otras personas para que también lo hagan. Eso sí es motivación nivel 10. Cuando tu motivación por perder peso es nivel 10, tú haces lo que seas por lograr ese objetivo. Por eso yo pienso que si tú eres de las mujeres u hombres que hace una dieta, que hace la otra, es porque tu motivación muy seguramente es 5 o motivación 7. Yo te invito a que tu motivación sea 10, pero la pongas en servicio de las personas. Definitivamente, doctor, el tema de la motivación es fundamental para la pérdida de peso. Pero es que muchas veces también nos dejamos llevar por la ansia de comer. Tenemos esa vocecita que nos dice, come, come, come. ¿Y es posible vencer esta voz que no nos deja avanzar? Pues, te pregunto, ¿tú te viste Pinocho? Sí, claro, por supuesto. ¿Recuerdas Pinocho por allá un grillito que llamaba Pepe Grillo? Ajá, por supuesto. Pepe Grillo es la conciencia de Pinocho. De hecho, el grillito estaba por ahí, como lo ven en pantalla, y entonces salió Pepe Grillo. Pepe Grillo es la conciencia. Esa vocecita que tú ves allí, yo le puse nombre. Nosotros tenemos, todos tenemos un Pepe Grillo dentro de nuestro cerebro. Todos tenemos una vocecita limitante. Yo le puse un nombre, pero ya me regañaron. Una paciente mía se llama así. Entonces, te invito a que tú le pongas el nombre que tú quieras. Para mí, esa vocecita que me impide avanzar, que no me deja seguir adelante, para mí se llama Bárbara. Bárbara es esa vocecita limitante. Bárbara es esa vocecita que te dice, es que una vez al año no hace daño. Bueno, cómete ese pastelito que nadie te vio, cómetelo hoy y mañana haces ejercicio. Esa es Bárbara. Es una voz limitante que no te deja avanzar. Yo te confieso, Karen. A mí Bárbara me venció en muchas etapas de mi vida, pero hoy por hoy he logrado vencerla. Hoy por hoy ya la reconozco y la silencio. Todos tenemos que aprender a silenciar a Bárbara, porque Bárbara es la que te hace meter la pata y te dice, es que tú sabes que tú no puedes. Y yo te digo algo, si a ti tu esposo te llega a decir que tú no puedes hacer algo, divórciate. Porque es que, ¿cómo así que no puedes? Y esa es la vocecita de la conciencia. Tú puedes perder peso, siempre y cuando tu motivación sea 10 y además de que sea una motivación nivel 10, considérate que tú eres una mujer hermosa y mereces un cuerpo más delgado. Y aparte de eso, doctor, es que la mayoría de las personas vivimos en la urgencia de la vida y nos olvidamos de las cosas que son realmente valiosas, como es nuestra salud. ¿Cómo aprender que la vida es una sola y que definitivamente tenemos que ser conscientes de cuidarnos? Bueno, muy bien, Karen, esa es una pregunta que a mí me encanta. En la vida existen cosas valiosas y cosas urgentes. Ajá. Por ejemplo, así colocándolo en las manos, urgente y valioso. Urgente y pagar los servicios, pagar el celular con el Facebook para ver al doctor Oscar Davía a ver con qué va a salir hoy en redes sociales. Por supuesto, que lo sigan. En medicina nutricional. Entonces, pagar el celular, eso es urgente, llevar los niños al colegio, urgente, todo eso es urgente, el trabajo urgente, valioso. Dios, tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá y tu salud. Pregunto, mirándote a los ojos, ¿cuántas horas del día le dedicas al urgente? Y cuántas horas del día le dedicas a lo valioso, cuántas horas del día le dedicas a fortalecer tu vínculo con Dios, a enamorar más a la esposa, cuántas horas del día le dedicas a dialogar más con tus padres, con tus hijos y cuántas horas del día le dedicas a cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, cuántas horas del día haces actividad física, comes sano, cuántas horas del día te dedicas a cuidar este templo, Karen. Entonces, lo que te quiero demostrar, querido televidente, es que la salud es valiosa. Cuando tú reconoces que tu salud es valiosa, uno, dos, cuando te consideras hermosa y que mereces un cuerpo más delgado, tres, y cuando tu motivación es nivel 10, no hay quien te pare. No solamente estoy hablando del obeso, estoy hablando también de los que tienen ese gordito, que luchan, que dicen que no se puede quemar esa grasita, que eso es imposible, que hago una cosa, que hago la otra. Ahora, seguro tu motivación por perder peso es muy baja, porque quemar esa grasita tiene, tiene que ser alta, tiene que ser 10. Usted dijo algo súper importante y es el tema de cuidar nuestro cuerpo. Hacer ejercicio es realmente importante. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar al día, pues, para cuidar este templo? Bueno, muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, tú debes de hacer 30 minutos por 5 días de una actividad física que te ponga la carita roja. Desplazarse de un punto A a un punto Z, pero llegar a... es decir, que se vea la carita roja, eso es hacer actividad física. Entonces, la invitación según la Organización Mundial de la Salud son 5 días por 30 minutos de actividad física, idealmente que se te ponga la carita roja o que vas al gimnasio y haces en la caminadora, pero por lo menos 30 minutos por 5 días. 80% es nutrición, 20% es actividad física. Hay que hacer actividad física. Doctor Oscar, usted al principio nos habló de un método que creó para ayudar a esos pacientes a perder peso. ¿En qué consiste? Bueno, muy bien. Este es un método, pues, que digamos que he creado con el objetivo de ayudarte a perder peso. Entonces, yo lo dividí en dos fases, fase 1 y fase 2. O sea, muy complicado, fase 1 y fase 2. En la primera fase, yo te enseño a reaprender a alimentarte y aíslas los alimentos que en teoría te están engordando. Esa es la primera fase. Te enseño a alimentarte o a reaprender a alimentarte y te aíslo de los alimentos que te están engordando. Te enseño, pasado, pues, en planes de nutrición y en mucha ciencia. Y en la segunda fase, convierto tu cuerpo en una hoguera quema grasa. Para eso, lo que yo hago es que ciclo los macronutrientes. Te pongo a comer unos días carbohidratos, otros días proteínas, otros días grasas saludables. Tu metabolismo se enloquece y comienzas a perder peso y a perder peso de una forma contundente. Entonces, he creado un método que muy efectivamente te está ayudando y le está ayudando a muchos de mis pacientes a perder peso. Bueno, ya hablamos del método. Ahora, ¿cuál es ese producto recomendado para el día y que no nos puede faltar definitivamente? Bueno, muy bien. Es un producto que tiene como nombre CubeDell. Recuerden que es un producto natural y si tu deseo de perder peso es fuerte, déjate llevar por manos expertas. Nosotros, los médicos del Centro Médico Ser Natural, somos ideales para ayudarte para que logres tus objetivos con asesoría médica y nutricional individualizada. El CubeDell, como lo ven en pantalla y aquí en mis manos, es un producto natural que te garantiza o te ayuda para disminuir la ansia por querer picar, por querer comer. Es una raíz, Karen, que cuando llega a tu estómago, él se distiende y al distenderse te quita la ansia, el hambre, esa sensación de querer comer. Por eso hay una diferencia entre comer con hambre y comer con apetito. El CubeDell te quita la ansia por comer, comes con apetito, es decir, con inteligencia y por ende pierdes peso. Este hace parte del método de pérdida de peso del doctor Oscar David. ¿Y cómo lo podemos utilizar, doctor? Él viene con la cucharadita dosificadora, tú coges una cucharadita en un cuartico de botella de agua, tú la agitas muy bien y te la tomas 20 minutos antes de la cena. Y cuando Bárbara te hable, que Bárbara, ay, como si ese pastelito que es que, no, 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 Bárbara, silencio, yo no me como eso, me tomo mi CubeDell. Recuerden todos, entonces, que gratuitamente pueden descargar la dieta de las tres semanas que está anclada en nuestro Facebook de Medicina Nutricional. Síganos ya mismo como Medicina Nutricional. Y nuestra promoción del día, doctor, que no puede faltar. Hoy y solo por hoy, consultas médicas con el 10% de descuento. Además, como obsequio, ustedes recibirán valoración nutricional con plan de alimentación incluida. Y como si fuera poco, le tengo más. A las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461, van a recibir el CubeDell con un descuento del 20%. Así que llamen ya, 557-2461, es una oportunidad que no debes dejar pasar. Recuerden, doctor, 20% de descuento del producto del día, CubeDell. También pueden comunicarse al WhatsApp, doctor, 311-371-8996. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Karen, a todos los televidentes, recuerden seguirnos en Facebook como Medicina Nutricional. Allí van a ver todo lo de la dieta de las tres semanas, que es una dieta que yo creé y es gratuita para que tú pierdas peso. Entonces, puedes ir a Facebook, le das clic a mi página y bajas esa dieta que es maravillosa y te va a ayudar a perder peso de una forma sencilla. Ya cuando tú vas a mi consulta, lo que yo te diseño es el método que hemos creado para ti para perder peso. Entonces, la invitación es, si quieres ir a Facebook, ve, dale me gusta y baja esta dieta que es gratis. En su defecto, ve a mi consulta. Recuerda que estamos aquí en Tequendama, aquí en Cali. Anota los números que están aquí en pantalla, pide citas y yo con todo el amor estaré allí para ayudarlos. Doctor, muchas gracias por toda la información. A ti, Karen, a ustedes muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí en Tardes del Sol. Gracias. 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 Gracias.